Bien, pues hoy vamos a dibujar un ojo. Podéis utilizar cualquiera de los ojos que aparecen de ejemplo en la plataforma. Da igual el ojo que elijamos, da igual si es blanco y negro o es a color. En este caso voy a hacer este ojo. Vamos a utilizar, como siempre, como normalmente utilizamos un lápiz básico, un HB o un 2B. Y una goma de borrar. Si avanzamos en el dibujo, quizá nos interese utilizar una goma de estas más moldeables. Que le podemos dar la forma para sacar algunos detalles. Pero bueno, vamos a empezar con lo básico y lo básico es el boceto. Como solemos comentar en la escuela, a la hora de bocetar es muy importante ir situando líneas generales. Entonces, necesitamos crear un esqueleto. Un esqueleto que nos ayude a saber dónde posicionar la imagen que en este caso tenemos. Lo que sería el ojo. Fijaros los espacios que hay. En este caso el formato es exactamente igual que este papel. Es un A4. En este caso es un folio de 90 gramos, pero podemos utilizar un folio común o un folio de mayor gramaje. Si es interesante, utilizar un folio de grano fino, en este caso, para el tipo de dibujo. Pero con un folio común, un folio de los que utilizamos, normalmente para escribir o para imprimir es suficiente. Y empezamos a bocetar. Es muy importante, en este caso, como las proporciones corresponden con las proporciones del papel, ver también las distancias que hay a la derecha, a la izquierda, abajo y arriba. Ahora, fijaros la distancia que hay de aquí a aquí. Aproximadamente puede ser esto. Teniendo como referencia la parte de las pestañas, el límite de las pestañas. La parte de abajo sería aproximadamente, o era aquí. La zona del lagrimal, o era aquí. La zona de... Bueno, no sé cómo se llama esto. La forma donde se une el párpado superior con el inferior. El rabillo, ¿no? Y vamos dándole forma. A grosso modo, no apretando, dando movimientos suaves, pero generales. Vamos marcando un poquito la zona de la arruga del párpado. Fijaros que el párpado llegaría por aquí. Está casi al límite. Y contorneamos lo que es la parte del iris. Y ya sabemos que uno de los trucos que utilizamos aquí, que solemos hacer en la escuela, para ver si está quedando bien la estructura o si se estuviera distorsionando, que es algo que ocurre con frecuencia. En el caso de que esté distorsionando, ahora es el momento de hacer las correcciones. Para ello, podemos girar el papel y giramos la imagen. De este modo, la imagen se abstrae. En lugar de ver un ojo, teniendo como referencia lo que nosotros conocemos como ojo, tener ese filtro cognitivo, pues se abstrae de tal forma que lo que estamos viendo son líneas, curvas, manchas. Y podemos corregir sin ningún tipo de referente conocido. Fijaros aquí, se me ha ensanchado a la hora de hacer el boceto. Vamos a corregir. Eso es, estaría por aquí. Iría más por aquí. Esta parte, aunque es bastante oscura, pues bueno, la había moldeado un poco más. La zona del párpado. Iría más por aquí. Es más horizontal. Fijaros que la línea llega casi, si marcásemos una línea vertical hacia abajo, prácticamente coincidiría. ¿Vale? La zona ahora de la pupila. El ojo. La pupila, el iris, perdón. Tiene que ser más circular. A mí se me está ensanchando. Este círculo se está abriendo. Cuando el de la imagen es más circular. No es un círculo perfecto. En este caso, aunque la realidad sí, pero en este caso la fotografía no se ve un círculo perfecto. Por la posición en la que está hecha la fotografía. Bueno, está un poco distorsionada la circunferencia. Pero es más circular que el dibujo que estaba ya haciendo previamente. Marcamos un poco la zona de la pupila. Fase central. Y ya tenemos hecho el boceto. Vemos si ha quedado distorsionado. Pues sí, fijaros aquí. Esto debería estar más para acá. La parte está de aquí. Iría más por acá. Volvemos a corregir. Iría más para acá. ¿De acuerdo? ¿Vale? Siempre que lo veamos podemos corregirlo. Tanto en el dibujo como en la pintura siempre se puede corregir. A menos que sean técnicas un poquito más limitadas como puede ser la acuarela. Que a la hora de fijar la pigmentación es más complejo el recuperar esa zona. Pero en el caso del dibujo lo bueno que tenemos es cogemos goma de borrar o rectificamos superponiendo unas líneas un poquito más intensas. Vale, como boceto ya funcionaría. Ahora vamos a ir con el tema de la mancha, del sombreado. Tenemos que realizar manchas generales. Igual que hemos estado encajando a grosso modo, pues del mismo modo tenemos que manchar. Fijaros que en la imagen, en este caso, en esta imagen, lo que sería el blanco puro, el blanco del papel, prácticamente sería en las zonas de brillo. Aquí en el brillo que hay en el iris, aquí hay un poquito en la lágrima, en el lagrimal y aquí, en esta zona. Eso quiere decir que prácticamente todo el dibujo tendría que estar manchado con gris. Vale, pues vamos a comenzar a grosso modo, dando una capa de gris a prácticamente todo el dibujo. Tenemos que ir manchando. Aquí el problema que tengo es el caballete, que me topa. Si lo estuviéramos haciendo en la mesa, pues no ocurriría eso. Tendríamos más libertad de operar en la parte baja del folio. Pero bueno, le damos la vuelta. Como necesitamos unas capas generales, podemos hacerlo en esta posición sin ningún problema. No tengamos miedo de hacer estas líneas generales. Ya os digo, sin apretar demasiado, porque poco a poco iremos definiéndolo. Igual que en su momento lo hicimos con el boceto, con el encaje, ahora tenemos que seguir haciéndolo manchándolo. Continúo con el párpado y con la parte del globo ocular. Creo que se llama así. Esta parte la podría haber reservado, pero como estoy utilizando lápiz, se borra fácilmente con goma de borrar, así que luego lo recuperamos con goma. Y seguimos subiendo las tonalidades. Las siguientes capas de grises. En este caso me voy a ir por la zona de las pestañas, que son más oscuras. Ahora, igualmente, a grosso modo, en esta posición el lápiz es muy fácil de ejecutar esas líneas sin definirlas, sin que sean líneas, como diría yo, líneas muy marcadas. Lo que nos interesa es líneas muy suertas y que sea a través de la superposición de líneas las que vayan contorneando y dando forma al dibujo. Creando el mayor parecido posible al de la imagen. Seguramente la plataforma, como aún estoy haciendo prácticas para probar que funcione correctamente, encontréis el mismo vídeo en una versión rápida, a cámara rápida. Por si queréis ir al grano y no necesitáis tanta explicación, pues avanzáis y ya sabéis lo que tenéis que hacer. De todas formas, yo lo hago para explicarlo y al mismo tiempo ir repasando todo lo que hemos ido practicando a lo largo del curso. Fijaros que estoy constantemente moldeando el dibujo. Voy observando zonas oscuras, zonas oscuras. Y vamos a ir moldeando, manchando poco a poco. Al utilizar el lápiz en esta posición me permite ir superponiendo diferentes trazos en diferentes ángulos de manera que vaya manchando el papel, de manera que vaya manchando el papel e ir integrando. Creamos como una trama, como si fuera un tejido. Mientras haya intersección de diferentes líneas, diferentes ángulos, pues quedará mucho más integrado. La zona del rabillo. Igualmente, esta zona más oscura. Vamos poco a poco puliendo. La parte de aquí, observamos que esta parte más clara, esta parte más oscura. Va desde este negro hacia las zonas más claras, que es un degradado. Pero fijaros que las zonas más claras siguen siendo más oscuras que esta. De tal forma que, a medida que vaya avanzando, tengo que ir dándole más capas de grise. Muy importante que el lápiz esté siempre bien afilado. No dibujemos con la punta casi ya con mida. Esto sería lo mínimo que se despacha para dibujar cómodamente. El afil al lápiz tiene que estar siempre presente. Fijaros que puedo ir corrigiendo. Aquí se me ha ido bastante. Bueno, me estoy fijando. Lo puedo ir corrigiendo. De todas formas, porque las líneas siguen siendo líneas muy sueltas. Hay una línea muy marcada que me impida poder rectificar. Fijaros, esta zona también es una zona mucho más oscura y hay un degradado hacia abajo. Marcamos más. Y a medida que vayamos a la zona más clara, vamos soltando apenas tocamos el papel. Y volvemos contorneando. Aquí también esta zona es la zona más oscura. Y a medida que vamos hacia la derecha, conseguimos ese degradado. Lo importante es ir dándole forma poco a poco para conseguir el volumen que presenta la imagen. En este caso, pues el ojo que estamos dibujando. Fijaros que poco a poco el dibujo nos va pidiendo qué es lo que necesitamos. En este caso, nos está pidiendo oscuridad, más contraste. Pues vamos apretando. Vamos a ir apretando. Esta parte sigue siendo demasiado marcada. La corregiremos posteriormente. Vamos a ir marcando. La zona externa, el contorno del iris. Tiene que estar más oscuro. Y vamos avanzando. Sin prisa. No consigamos desde el comienzo los tonos más oscuros, los tonos más fuertes. Tenemos que ir poco a poco dándole para que vayan emergiendo esas tonalidades. Es una forma de controlar en todo momento lo que estamos haciendo. La zona del párpado inferior tiene una zona de mayor oscuridad. Aquí en el caso mío del caballete sobresale demasiado. En la próxima práctica pondré otra tablilla de tal forma que me permita trabajar con mayor comodidad. Porque esta zona me topa aquí y me está impidiendo el poder panchar con su altura. Me limita. Aquí la herramienta me está limitando. Y hay que solucionarlo. Seguimos manchando. ¿Qué podemos hacer para avanzar un poquito más? Al igual que hicimos en el boceto. Con las líneas vamos a hacerlo con las manchas. Vamos seleccionando partes del dibujo, partes de la imagen, perdón, para plasmarlas en el dibujo. Vamos a hacer, vamos a trabajar toda esta zona de aquí. Haciéndolo muy suave, pero poco a poco manchando. Las zonas que yo vea que haya más intensidad, aprieto un poquito más, pero sin pasarme. Y sí en hacer, como os decía, líneas muy fijas, muy secantes. La línea tiene que estar integrada. Integrada como si tuviera desenfocada. Y es a base de darle, de crear capa y capa, la que nos va dando los límites. ¿De acuerdo? Una forma de integrar más todas esas líneas para crear un efecto más realista. En este caso, como una imagen real, tenemos que ir poco a poco consiguiendo todos esos detalles. Pero no detallemos desde el inicio. Los detalles vienen poco a poco. Gracias. 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 Ya que estamos imitando lo mejor posible a la imagen de este ojo. Gracias. 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 No olvidarnos mucho. Nos interesa ir seleccionando partes de la imagen, nos enfocamos en ella y vamos dibujando. Si veis que estáis manchando el dibujo porque empieza a ensuciarse las manos, os lo dais y ponéis un folio aquí en este lado. En mi caso apenas estoy apoyando. Si es verdad que ahora en el detalle si estoy tocando el folio, sobre todo el folio de arriba, pero aun así te llegas a manchar, es inevitable mancharse. Pues cogemos un folio y lo ponemos encima. Así nos arrastramos los grises que estamos dando y mantenemos las manos lo más limpias posible. Yo en mi caso no estoy apoyando ahora. Ahora mismo no estoy apoyando. De hecho apenas toco el folio, son muy pocas las veces que estoy tocando el folio. Es acostumbrarse a no descansar en el folio. Nos interesa, sobre todo en el nacimiento, lo que es el nacimiento de las pestañas, darle más oscuros. Y dejar la zona final, sin definirla tanto. Si hay alguna que está muy definida, muy marcada, pues la marcamos. Ya se me está manchando demasiado. Entonces voy a coger un folio para evitar que... manchar el dibujo. No me interesa ya manchar el dibujo. Porque si no voy a perder grises y se me pueden borrar zonas de luz. Para este tipo de dibujo me gusta utilizar el caballete, caballete de mesa. No es necesario utilizarlo. Podemos hacerlo directamente en la mesa, en posición horizontal y no pasa nada. Igualmente se puede dibujar sin ningún problema. No. 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 Cuidado con las más finas que apenas se marcan. Cuidado con las más finas que apenas se marcan. Cuidado con las más finas que apenas se marcan. Cuidado con las más finas que apenas se marcan. Cuidado con las más finas que apenas se marcan. Cuidado con las más finas que apenas se marcan. Cuidado con las más finas que apenas se marcan. Cuidado con las más finas que apenas se marcan. Cuidado con las más finas que apenas se marcan. Cuidado con las más finas que apenas se marcan. Cuidado con las más finas que apenas se marcan. Cuidado con las más finas que apenas se marcan. Cuidado con las más finas que apenas se marcan. Cuidado con las más finas que apenas se marcan. Cuidado con las más 후. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vamos a dar la vuelta al dibujo. 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 Es la zona de la pupila, que es donde el brillo es mucho más predominante. Si veis que necesitáis borrar con mayor intensidad la goma de toda la vida. Es la parte de aquí. También hay brillos. Y aquí. Si no hemos pasado, pues bueno, no pasa nada. Se recupera con el lápiz. No. 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 Y ya tendríamos nuestro ojo realizado. Voy a acercar la imagen, bueno el dibujo en este caso, para que veáis que en ningún momento hay una línea definida. Es la suma de muchas líneas. De hecho, si nos acercamos son manchas. Pero a medida que vamos alejándonos, va creando, va unificándose todas estas manchas, todos estos trazos y va creando esa sensación de realismo. Y esto es todo. Nos vemos en la próxima.